Hola, soy Katherine, pía discípula del Divino Maestro, y te doy la bienvenida a una cápsula más de la alegría de la Pascua. Hoy, la liturgia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 del versículo 21 al 26, Jesús nos dice que aquel que acepta sus mandamientos y los cumple, ese lo ama, el Padre lo amará y él se manifestará. Con eso, podemos ver el inmenso deseo de Jesús de que participemos de su plenitud, de que nos incorporemos a él, y una vez incorporados, seamos partícipes de la vida divina, de la Santísima Trinidad. Jesús asegura que estará presente en nosotros, de tal forma que no somos huérfanos, ya que nos ama tanto, y que a pesar de que no nos necesita, no quiere prescindir de nosotros. Dios está presente, y esta presencia nos ayuda a descubrir y realizar su voluntad, de tal forma que coloquemos en la cúspide de nuestra vida a Jesús, a Cristo en lo alto de la tierra. Hoy, también celebramos la memoria de Santa Catalina de Siena, una mística del siglo XIV, que se experimentó profundamente amada por Jesús, y que vivió un amor esponsal, y su mayor virtud es la caridad, es decir, el amor. Pidamos pues a Santa Catalina de Siena, que interceda ante Jesús, nuestro Maestro, para que podamos configurar nuestra mente, voluntad y corazón, a la mente, voluntad y corazón del Maestro Divino, y podamos amar sus mandamientos y cumplir su voluntad. Gracias.